Me parece importante hacer los anuncios, una escuela nueva, un nuevo espacio deportivo, el inicio de lo que va a ser la nueva planta de captación de agua, la finalización de las obras de aire de campo, la finalización de la obra de la terminal, en materia de seguridad también haber cerrado para que la Guardia de Infantería del Departamento Colón esté en sierras y parques. La verdad que creo que a pesar de las dificultades económicas que tenemos, con gestión, recién lo decía, aunando esfuerzos entre el sector público y privado, Jesús Mario no va a parar de crecer y va a seguir progresando en materia de obra pública, en materia de servicios de salud, en materia de servicios sociales, en deporte, recién, no hice ninguna alusión, pero a través de los talleres culturales que los vamos a llevar a cada barrio, los vamos a vincular con cada uno de los centros vecinales, así que realmente es difícil profundizar en dos o tres minutos de todo lo que vamos a hacer durante un año, pero bueno, felices de entender de que podemos seguir progresando en Jesús Mario a pesar de las dificultades económicas. Denunciar que vamos a seguir incorporando cámaras de seguridad, que también vamos a trabajar en algunos sectores incorporando más de 200 equipos de luminaria LED, pero bueno, como bien decíamos recién, ya luego de una reunión con el Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, estamos trabajando en un proyecto para que las prácticas profesionalizantes de gendarmería que se realicen en la calle, eso ayuda mucho a la prevención, y bueno, ya hemos logrado traer la Guardia de Infantería del Departamento de Colonia, Jesús María, donde va a contar con equipamiento, y donde va a contar con más de 18 personas, 18 oficiales, que van a estar trabajando en nuestra ciudad, en nuestra región, pero que principalmente van a seguir potenciando un polo de seguridad, que creo que, me atrevo a decir, es uno de los más importantes del país. Como recién hablábamos, tenemos gendarmería, la escuela de gendarmería, el móvil, el escuadrón de fronteras, la dirección de departamentales norte, que también ha sido una novedad que se instaló en Jesús María, la departamental Colón y la Guardia de Infantería del departamento Colón, sumado al SEOM, que también está en Colonia Carolla, así que realmente tenemos un polo de seguridad importante, y a pesar de que seguimos teniendo algunas dificultades en ese sentido, los que salimos a otras ciudades vemos que vivimos en una ciudad todavía segura. ¡Gracias!